Hola amigos del equipo Las Águilas, soy Juliño, ex jugador de esporte en cristales de la selección peruana. Ya sé que ustedes van a jugar los Juegos Pichincha 2020. Y no tengo la misma duda que van a ganar todos los partidos y van a terminar campeones. Un abrazo para toda mi gente de Las Águilas, un fuerte abrazo tu amigo Juliño, cuídense mucho, toda suerte, muchos goles.